La madre de Sofía Herrera pide prueba de ADN a una adolescente que cree que podría ser su hija. La desaparición de la niña Sofía Herrera hace 14 años es uno de los casos que más ha impactado a toda Latinoamérica. Y ahora todos están alerta porque posiblemente haya nueva información. La mamá de la niña pidió por primera vez que se realice una prueba de ADN a una adolescente de 17 años la cual es muy parecida a su hija. Y tal vez podría tratarse de ella. ¿Será verdad? Te lo cuento. Mi nombre es Daniel Novello. Bueno, primero les pongo en contexto de todo el caso de la pequeña Sofía Herrera. Sofía Herrera tenía tan solo 3 años cuando desapareció un 28 de septiembre del año 2008. Sus papás con unos amigos salieron un domingo a pasear en el camping John Goodall. Este lugar se encuentra en Argentina. La mamá de la niña María Elena y su papá Fabián Herrera se detuvieron en un supermercado a comprar comida y luego en la estación de servicio se encontraron con Noemi Paloma, Elizabeth Ramírez y Silvio Jiménez. Quienes a su vez estaban con su pequeña familia. De hecho, uno de sus hijos, el niño más pequeño de 6 años, comentó que había visto que se habían llevado a la niña. Pero nunca le hicieron caso. Pero no nos adelantemos. En esa estación de servicio el papá le tomó una foto a la pequeña Sofía con su mamá. No se imaginaron que esa sería la última foto que tendrían de ella. Luego de eso, el grupo llegó al camping, pagaron sus 15 pesos que te cobran por la entrada y como María Elena estaba embarazada en ese momento, prefirió quedarse en el coche mientras Fabián y sus amigos se iban a algún lugar a buscar dónde acampar. No había pasado ni 10 minutos cuando ellos regresaron y la mujer preguntó en dónde estaba la niña. Fabián le dijo que creyó que se había quedado con ella y María Elena pensó que se había quedado con él. Y ahí es donde empezó la pregunta que hasta el día de hoy, 14 años después, aún no es resuelta. ¿Dónde quedó Sofía Herrera? Así pasó el tiempo y año y medio después le avisaron a la familia que en Argentina había una niña que era muy parecida a su hija. Inmediatamente el fiscal que estaba a cargo del caso viajó hasta ahí para encontrarse con una pareja de médicos que acababan de adoptar a una pequeña niña. Este hombre le tomó fotos y cuando se las mostraron a María Elena enseguida vio que no se trataba de su hija. Como no había pasado tanto tiempo, era imposible que cambiara en ese pequeño lapso. Y esta fue la primera desilusión de muchísimas más que hubo en donde creían que posiblemente había una esperanza y luego resultaba que no era la niña. Si quieren ver el caso completo, anteriormente ya lo había hecho, así que lo pueden encontrar por aquí. Ahora que ya se cumplieron 14 años, tal vez podría haber una esperanza. Pues resulta que María Elena ha encontrado a una niña que se parece bastante a su hija. Claro, tomando en cuenta la edad que tendría hoy en día. Entonces ha solicitado que le realicen una prueba de ADN a un adolescente de la localidad de San Juan que se parece mucho a la pequeña Sofía Herrera. Según la mamá, dice que hace apenas algunos meses una mujer la contactó vía Facebook y le dijo que había una joven muy parecida a su hija. Estamos hablando de que esta chica tiene 17 años, la misma edad que tendría Sofía ahora. Además es una joven que fue adoptada y en las fotografías que le mostraron se parece bastante a la pequeña Sofía. De hecho dicen que el parecido es impresionante, no me consta. Obviamente por todo esto María Elena cree que se podría tratar de su hija y fue por esa razón que pidió la prueba de ADN. Lamentablemente la prueba fue descartada por el juzgado, ya que la familia mostró documentos en donde se demuestra la procedencia de esta niña. Al parecer esta chica fue adoptada en el año 2006, o sea dos años antes de que desapareciera la pequeña Sofía y esto sería prueba suficiente de que no son la misma persona. Así que no ve necesaria una prueba de ADN. A pesar de todo esto María Elena dijo que no va a dejar de buscar a su hija y que tiene la esperanza de que algún día regrese a casa. También tiene la esperanza de que la prueba de ADN se pueda realizar, aunque es algo que la familia de parte de la chica no quieren que se haga. Aunque desde mi punto de vista si pueden ayudar a esta mujer a que tenga un poco de tranquilidad y pueda descartar de que no se trata de su hija, pues creo que sería chido que de alguna manera la ayuden. No sé, humilde opinión. Imagínense estar en los zapatos de esta mujer que lleva 14 años despertando y pensando, preguntándose dónde está su hija. Debe ser un infierno. Así que esperemos que esta historia tenga un final feliz y pronto. ¿O ustedes qué opinan? Mi nombre es Daniel Novello. ¡Pelo! ¡Pelo!